Música En Bogotá se llevó a cabo una jornada de comunicación estratégica entre los gobiernos locales de la red de alcaldesas por la democracia y por la paz y el gobierno nacional Las alcaldesas a través de la red de alcaldesas que está conformada por 131 alcaldesas ha hecho un mensaje asertivo con el gobierno nacional para incidir en la construcción del plan de desarrollo Por primera vez el plan de desarrollo tendrá un capítulo de género en el cual estará insertada la meta de aumentar el número de mandatarias locales electas en el país y de candidatas La red de alcaldesas va de acuerdo con esta meta del gobierno nacional y además pondrá sobre la mesa ocho temas estratégicos que serán de gran importancia para la incidencia en el plan nacional de desarrollo que está formulando el gobierno nacional Mostrarles que este es un gobierno que como ningún otro va a trabajar de la mano con todos los alcaldes por el desarrollo de las regiones Lo que le interesa al gobierno Iván Duque es que el crecimiento económico que la inversión en infraestructura que el mejoramiento en materia de educación y desarrollo empresarial venga desde la periferia hacia el centro Aquí hay un gran compromiso de este gobierno el haber incluido en el plan nacional de desarrollo temas relacionados con la generación de nuevas empresas con el tema de una mayor cobertura en educación superior con la infraestructura en vías terciarias y secundarias en temas tan importantes como tener una política de discapacidad y una política para equidad de género son temas en donde va a cambiar sin duda este país desde las regiones, desde la periferia hacia el centro Muy oportuno el trabajo que viene haciendo la red de alcaldesas porque es la oportunidad en espacios concretos de poner sobre la mesa temas que son de gobierno local pero que tendencialmente por ser mujeres pues hacemos un llamado más especial Con respecto al gobierno nacional creemos que es fundamental aunque a nosotras no nos va a tocar hacer una inversión significativa de los recursos porque justamente cuando se determinen recursos nosotros estamos saliendo nos parece fundamental que podamos dejar una carta de navegación para los futuros gobernantes porque finalmente son ellos los que entrarán a ejecutar recursos entonces nuestro conocimiento, nuestra palabra, nuestra inclinación de la inversión en nuestros territorios va a ser muy fundamental para la construcción del plan de desarrollo y finalmente para una inversión exacta y precisa en cada uno de nuestros territorios Importantísimo este espacio ya que nos visibiliza dentro de un plan de desarrollo nosotros hemos ganado ese importante espacio y nos han tenido en cuenta para ese actuar de estos cuatro años, ese derrotero, ese camino que hay que recorrer en estos cuatro años con el nuevo gobierno nacional No interesa que nos falte un año de gobierno, lo importante es dejar nuestra huella como alcaldesas en que estos cuatro años del doctor Duque se puedan transformar muchas cosas en torno a la mujer, a la infancia, a la juventud en torno a los proyectos de regalías, en torno al proceso de paz son tanto los temas del orden nacional que nosotros aportar un grano de arena para que esto se transforme yo pienso que es la mayor experiencia que podemos aportar nosotros desde la red Es importante resaltar la posición que tiene la viceministra en el género, la equidad que las mujeres debemos demostrar con nuestras cualidades, potencialidades nuestra preparación profesional que los cargos de las mujeres son por méritos, son por el trabajo que nosotras realizamos y eso es de resaltar porque aquí estamos en iguales condiciones y cada quien se da su espacio demostrando ese trabajo que ha realizado que es importante resaltar de la reunión del día de hoy necesitamos de manera institucional a nivel nacional, departamental y local luchar por esa fuerza de respeto hacia las mujeres y algo que sí es notorio es respaldar a través de la red de alcaldesas la cadena perpetua para las personas que abusan o maltratan a las mujeres o a los menores de edad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!